El Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex, lleva a Chile la exposición América Tierra de Jinetes Siglos XIX al XXI, una muestra de 400 piezas de la cultura ecuestre en torno a seis jinetes latinoamericanos, el charro, el chalán, el gaucho, el guaso, el llanero y el mapuche. La propuesta curatorial que abrió sus puertas este viernes en el Centro Cultural La Moneda, analiza cómo surgió en el siglo XIX un tipo de jinete americano que con el tiempo se convirtió en estereotipo nacional en los diferentes países del continente. Las piezas en exhibición provienen de más de 60 colecciones públicas y privadas de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Es una característica de América el compartir esta imagen de identidad en cada uno de nuestros países alrededor del jinete y ver los puntos de similitud y ver las diferencias que hay dentro de los aperos, los harapes, los ponchos, las mantas, los distintos tipos de tejido, los distintos tipos de tratar la plata. Para nosotros como Centro Cultural ha sido muy importante poder ampliar el capítulo mapuche y mostrar toda la riqueza de esa cultura, la construcción que tienen y la creatividad, el ingenio para poder resolver todos los asuntos técnicamente cuando se incorpora y llega el Caballo América. En el sentido que quisimos también relevar el pueblo mapuche porque vemos que hay una necesidad para conocer más sobre su cultura. La exhibición estará abierta hasta el 10 de marzo de 2019 y contará con actividades educativas, visitas guiadas, conversatorios y un ciclo de cine relacionado con la historia ecuestra organizado por la Cineteca Nacional. Con información e imágenes de Julio Bright, corresponsal en Chile, Notimex.